que sea una movilidad, pero si todo el tiempo está en bloqueo y en paro, ¿cómo vamos a transitar? Así de sencillo. Por eso le digo, el sector de alimentos está viendo, pero tampoco es que el sector de alimentos está rebosando de ganancias, porque también todos los productos van subiendo, como no hay libre transitividad, entonces no hay un desarrollo normal. Entonces ellos están más o menos subsistiendo, la mayoría estamos subsistiendo ahí en San Pedro, las empresas. Entonces prácticamente se han cerrado. ¿Por qué? Porque si no hay demanda, ¿para qué va a producir uno? Mire, ahorita no tenemos estimado, pero de los 4.000 ya deben estar por lo menos 1.500 están cerrando. O sea, ya no están produciendo, ¿por qué? Porque no hay demanda. Porque ahorita lo que la gente quiere es comer. ¿En servidas económicas cuánto se puede estimar? El micro y la pequeña empresa está un estimado de 300 millones de dólares. Solamente la micro, pequeña. Ya la mediana y la grana tienen otras estadísticas también. ¿Y ahora cómo reciben ahí un paro indefinido ahora? Nosotros siempre hemos ido del tema del diálogo. Que se subsanen, que dialoguen, que lleguen a un acuerdo y que se levanten las medidas porque en realidad nos estamos perjudicando todos. Se ha perdido bastante dinero. Entonces siempre vamos a pedir, digamos, que las otras autoridades dialoguen y que haya un consenso. Como bolivianos, sé que no siempre vamos a tener, vamos a compartir las mismas opiniones, pero tenemos que buscar un punto intermedio por el bien del país y el bien del desarrollo y más que todo por el bien del pueblo boliviano. Gracias. Gracias. Gracias.